Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Vázquez y hago parte del equipo de marketing de Software One Latam. Quiero agradecerles por su asistencia y darles la bienvenida a nuestra primera sesión digital del año, donde hablaremos de Windows Virtual Desktop y cómo habilitaría continuar negocio en un ambiente de trabajo moderno. Además de esto y aprovechando la oportunidad, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter. Tenemos nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar la grabación de esta sesión y de muchas otras sesiones que hemos realizado durante el año pasado y pues las que vamos a estar realizando durante este año. En LinkedIn nos pueden encontrar como Software One Colombia. Y si en algún momento ustedes tienen alguna duda que tal vez durante la sesión no se pueda llegar a solucionar por temas de tiempo, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico info.co.arrobasoftwareone.com Bueno, vamos al inicio de la sesión de hoy. Recuerden que si tienen algún tipo de pregunta, pueden escribirnos por el chat y nos encargaremos de ir dando respuesta a sus inquietudes progresivamente. El día nos acompaña Julián Montoya, quien es nuestro Solution Especial para Software One Colombia. Julián, bienvenido. Yona, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Aquí estamos. Súper, bien, bien. Entonces, te escuchamos perfecto, te vemos perfecto y vemos tu presentación. Vale, entonces estamos listos ya para iniciar. Ya todos están ingresando. Ok, perfecto. Permíteme apagar acá por el momento. Apagar la cámara por el momento. Ahí ves mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ahí vemos tu presentación. Súper. Bueno, bienvenidos a todos. Efectivamente, digamos, es nuestra primera sesión digital de este año 2021. Agradecerles por el interés en conectarse a esta sesión. No es la primera vez que hacemos este tipo de acercamiento, de webinar, respecto a la virtualización de escritorios en Azure. Ha tenido gran acogida, digamos, que las compañías han empezado a encontrar el valor en este tipo de tecnologías, en este tipo de soluciones. Y, pues, la idea es que cada vez más empresas encuentren en esto, digamos, una solución a lo que hoy, pues, que ya llevamos tantísimo rato en este temita, pues, de pandemia. Y seguir avanzando y permitir darle continuidad al negocio por medio de este tipo de estrategias. Voy a, a ver, ahí ya. Probablemente la PPT la pase muy rápido. Porque quiero también concentrarme en ejercicios de costeo a nivel de consumo de Azure. De mostrar, aunque es un ambiente, pues, digamos, lo así, demo, controlado, mostrar un poco desde el portal de Azure cómo se da la gestión de estos ambientes. Y, bueno, para que se lleven una idea un poco más clara de la solución. Y si nos da, pues, responder ahí dudas y demás. Hoy la virtualización de escritorios, diferentes, digamos, sectores lo están empezando a adoptar. Desde el sector académico, digamos, sector, no importa, sector salud, también ha estado incursionando el sector, digamos, que se mueve en toda esta área de, de las telecomunicaciones o que ofrece servicios de call center, también han estado adoptando mucho este tipo de tecnologías. Compañías pequeñas o grandes que han encontrado en esto una alternativa para permitir que sus empleados se conecten desde cualquier parte. Pues, creo que eso es lo que agrega mucho valor. Entonces, con esto se pueden abarcar diferentes espacios, como la parte académica, universidades. También tenemos algunos clientes, unas universidades que han estado también permitiendo por medio de esta solución que los estudiantes puedan hacer sus laboratorios también, porque muchos de ellos tenían que ir a la universidad a utilizar X máquinas específicas con un software específico que en sus casas probablemente muchos estudiantes no tienen una buena máquina. Entonces, por medio de este tipo de tecnologías, las universidades también han permitido esa continuidad del estudio, ¿no? Teletrabajo, lo típico, cuando hay empresas que tienen un buen volumen de terceros, de empleados temporales, esa es una buena solución para implementar el famoso modelo Bring Your Own Device y pues que esas personas traigan su equipo y internamente se les aprovisiona una máquina virtual en Azure que tenga todas las políticas corporativas, el control de los datos, del gobierno y demás. Renovaciones, hay compañías que tienen grandes procesos de renovación tecnológico, parque tecnológico. Esto permite que no se tengan que hacer esas grandes renovaciones porque finalmente la conexión a estas soluciones es muy liviana, entonces permite usar equipos que no tengan grandes capacidades de cómputo y pues más bien garantizamos que en la nube tengamos lo que es ya de última tecnología por medio de lo que nos provee Microsoft en Azure, ¿no? Y bueno, en caso tal, poder llegar a usar incluso dispositivos livianos como las famosas Thin Client, esos dispositivos, existe un software de un partner de Microsoft que se llama iHell. Esta empresa ha venido desarrollando un software muy pequeño que ya viene integrado con Windows Virtual Desktop que se instalan esos dispositivos livianos y permiten utilizar la solución ahí también en bebida. Me gusta también mostrar lo que hay detrás del Bring Your Own Device. Esto no es nuevo, esto lleva mucho rato, pero siempre se ha visto de una manera distinta, de una manera tradicional. Y ese sí, pues dígale al empleado que traiga su dispositivo, pero entonces empiezan las preguntas, empieza la dirección de TI, empieza el área de seguridad y demás a preguntar, pero no, pero cómo controlamos los datos, pero ese equipo, cómo viene. Empiezan un montón de discusiones donde en últimas termina esto por no permitir que la estrategia llegue a buen término. Entonces, porque obviamente salen muchas dudas e inquietud al respecto. Ahí es donde sale, digamos, una manera de ver el escenario y es traiga su dispositivo más Windows Virtual Desktop. Esto cobra mucho, mucho sentido porque aquí ya el gobierno de los datos, la protección de los datos, todas esas políticas corporativas, todo eso ya está controlado desde el escritorio en Azure. Y entre comillas yo podría decir, pues, hombre, el equipo desde donde se esté conectando esa persona, pues, no importa. Porque finalmente esa persona se va a conectar al escritorio virtual y ahí ya tiene sus políticas de directorio activo, el antivirus, todo este tipo de cosas, las seguridades y demás que permitan que los datos estén seguros. Entonces, finalmente, cuando yo no tengo que adquirir grandes, digamos, parque tecnológico, pues, obviamente, hay ahorro en CAPEX, finalmente su ESPES traerá también ahorros en OPEX, en términos de renovaciones, cambios de performance y cosas de estas, aumentar productividad, permitir que, yo creo que eso trae una transformación importante y es que el empleado, hombre, necesita este internet, ¿cierto? Ahorita esto se empieza a traducir en que yo puedo tener internet y si estoy trabajando en mi casa o en la casa de mi mamá o no sé dónde, o en X ciudad, pues, pues, lo puedo hacer, porque finalmente tengo los medios tecnológicos para poderlo realizar y eso se traduce también en una mente de productividad en la medida que creo que yo ya esté más de un año, prácticamente casi, sí, casi un año que llevamos en pandemia, pues, yo creo que ha generado conciencia también en el empleado, en el empleador, en la compañía, que permite medir los tiempos adecuados a nivel laboral y genera muy buena productividad. De ahí para adelante, pues, todo lo que ya conocemos a nivel de protección y demás y, pues, es una tecnología que al final, pues, se medirá por pago por uso. Entonces, es algo que yo puedo proyectar, que yo puedo definir y que puedo controlar según los horarios que yo lo vaya a utilizar y eso me permitirá también generar ahorros importantes. Windows virtual desktop nativo, digamos, una arquitectura general y la arquitectura general permite entender varias cosas. El modelo tradicional que manejábamos on-premise, que vendría siendo esta parte, que es el famoso remote de estos services, donde se implementaban X servidores, donde se implementaban N roles, que tenían temas web, temas del gateway broker, otro tipo de cosas, pero que han sido siempre administrados por la compañía. O sea, siempre era la compañía en la que tenía que hacerse cargo de esto, además de las aplicaciones y escritorios que fuesen a aprovisionar, pues, para el uso de los empleados. Ahorita, con este modelo Windows virtual desktop, Microsoft se hace cargo de esa capa. O sea, digamos que esa parte ya de gestión, de gateway broker, todos esos temas ya está del lado de Microsoft. Lo que hace la compañía es encargarse ya como tal del despliegue de las máquinas, de aprovisionar la imagen, de instalar su software corporativo y de a partir de ahí, pues, crear las máquinas. Eso tiene obviamente un proceso para el despliegue, pero sí nos disminuye mucho esa carga administrativa. Y entender que finalmente la solución de Windows virtual desktop naturalmente no va a estar desconectada de un dominio. Yo creo que eso es una de las principales cosas. Hoy muchas, la mayoría de las compañías son compañías, digamos, híbridas o compañías que nacen on-premise. Entonces, al nacer on-premise, pues, obviamente tienen su dispositivo de borde, tienen sus servidores on-premise, sus controles de dominio. La arquitectura de Windows virtual desktop nos dice que yo debería tener una extensión de ese dominio en la nube. Una manera sencilla de hacerlo puede ser un control de dominio secundario. Como esto va a tener una replicación constante con el dominio que está on-premise, pues, ahí es donde entra la VPN. Es importante porque finalmente eso es lo que nos permitirá tener un túnel seguro por donde el dominio se esté generando esas replicaciones. Adicional a eso, existe un componente que se llama el Azure AD, que es el famoso Azure Active Directory. A partir de ahí, yo lo que puedo es sincronizar las identidades. Entonces, todos esos usuarios y demás que tengo on-premise por medio de esto, que ya hoy muchas compañías lo tienen, el famoso AD Connect, yo lo que hago es que replico esas identidades a la nube. En última las veré, obviamente, en 3.6.5. Finalmente es el Tena en el que tiene ya los usuarios replicados, porque al final, Azure AD es lo mismo tanto para Azure como para Office 365. Entonces, esto ya me permite que mis usuarios on-premise los vean también en la nube. Eso es algo importante. Y, obviamente, cuando yo empiezo a pensar en que tengo aplicativos, porque finalmente ¿qué busco con esto? pues que los usuarios de la compañía se puedan conectar a sus aplicativos comunes. Entonces, hay compañías que dicen no, pues es que ellos hay aplicaciones que son web o yo tengo aplicativos cliente-servidor. Entonces, probablemente yo tenga el servidor on-premise, no sé, un SAP o cualquier otro tipo de aplicativo y en el escritorio de la nube, en el Azure, en el Windows Virtual Desktop, aquí se instalaría el cliente, ¿no? Entonces, cuando el usuario se conecta desde un equipo final, abre la aplicación de Windows Virtual Desktop, se conecta, hace una validación de permisos, que el usuario sí tenga asignado ese escritorio para poderlo utilizar. Cuando eso está garantizado, pues, obviamente el usuario va a poder acceder, entra a la máquina, ejecuta su aplicación y, pues, por medio del túnel de VPN va a llegar al servidor que se encarga, pues, de darle la respuesta. Finalmente, eso es lo que, esas son las funciones que tiene ahí esta VPN, esta VPN también. Entonces, a nivel general, esta es una de las, de la arquitectura de Windows Virtual Desktop. Aquí hay un tema de FsLogic. Probablemente hablemos de esto más adelante, que estos son los famosos perfiles persistentes, debido a que Windows Virtual Desktop tiene dos maneras de funcionar. Funciona con escritorios personales o escritorios en multiplicación, de eso hablaremos en un momento. un tema importante, el escenario de licenciamiento, los clientes que tengan ya Microsoft 365, habría que revisar el detalle, probablemente ya les incluya la posibilidad de utilizar Windows Virtual Desktop, debido a que por detrás, Windows Virtual Desktop utiliza finalmente Windows 10 Enterprise, cuando son implementaciones desde cero, ¿no? Porque obviamente también se pueden hacer migraciones a cuando hay clientes que tengan un premio, Windows 7, y dicen, no, pues yo quiero extender mi soporte a ese Windows 7, podría generar una migración, una replicación de esas máquinas a la nube y aumentar pues como su escenario ahí de seguridad. Eso es un caso, digamos, de lo diferente, pero para este tema de implementaciones nuevas, sí hay que considerar un tema de licenciamiento. Si no se tiene Microsoft 365, lo que se hace es, digamos, eso también se paga, digamos, según cantidades mes a mes, la licencia de Windows 10 E3, tiene un precio muchísimo más reducido, es pequeño, y con eso se puede solucionar. Esto obviamente, pues yo no soy de licenciamiento, se revisará con la persona de licenciamiento para que se busque la mejor alternativa o ver de qué manera ya los contratos existentes que ustedes tengan pues les permiten acceder pues a esto. Como, digamos, profundizando un poco más en la solución, vuelve y juega, esto es lo que antes on-premise administrábamos, el famoso remote de estos service, hoy esto es lo que Microsoft ya administra, o sea, que de esto no nos preocupamos. Esto sí es un tema gestionado por el cliente, ¿no? Y aquí es desde donde se va a conectar el usuario. Entonces, el usuario se conecta desde N dispositivos, existe una primer capa denominada el firewall que es el famoso, digamos, la conexión reversa. ¿Qué significa esto? Una vez el usuario entra al aplicativo Windows Virtual Desktop, si ya tiene asignados recursos, los va a ver. Si no tiene asignados recursos, va a salir la pantalla en blanco, ¿no? Entonces, de entrada, eso es una primer capa de seguridad que lo que está haciendo es que efectivamente el usuario vea lo que tiene presentado, lo que tiene disponible para él. Ahora, una vez el usuario ve, digamos, una máquina, ¿no? El usuario ve, tengo una máquina para acceder, el usuario accede, doble clic para ingresar esa primer petición, obviamente, va y se valida con el Azure AD, garantizando que el usuario sí tenga permisos para ingresar a ese recurso y de ahí para adelante empiezan a suceder las diferentes conexiones de los perfiles de FaceLogic, si el usuario tiene un escritorio o una aplicación, entonces, voy a presentar al escritorio o le voy a presentar una aplicación porque fue lo que él me pidió que quería acceder y por medio del Gateway, Broker, lo que hace es que se lo presenta aquí al usuario, ¿no? Esa es la famosa conexión reversa, finalmente, todo esto está por el 443 y el usuario nunca va a tener una entrada directa al recurso, todo se presenta acá y eso permite obviamente una capa de seguridad, ahí es donde surgen todas las posibilidades que nos da Windows Virtual de esto, de aquí, en esta capa frontal, permitir o no permitir que el usuario tome el screenshot, permitir o no permitir que si quiero, digamos, trasladar los puertos USB u otro tipo de puerto, otro tipo de dispositivos hacia la máquina final, todo eso lo puedo hacer precisamente por esta capa que está aquí. Los tipos de escritorios en Windows Virtual de esto, escritorios personales, que es, como la palabra lo dice, yo le asigno un escritorio a cada usuario, eso es un escritorio personal, entonces, si yo tengo el área de finanzas o X área, le asignaría uno a cada usuario, ese es el perfil personal. El otro, que es el multisesión, que es un equipo, un escritorio en Azure para varios usuarios, indudablemente, esta opción es la que genera menos costos debido, pues, a la optimización que se hace, porque esto es máquina por usuario. ¿Cómo uso yo una o cómo uso la otra? ¿O por qué terminaré usando la una o la otra? Dependerá finalmente de qué tipo de aplicaciones yo voy a utilizar. Puede ser que una de las aplicaciones que use la compañía sea muy viejita, una aplicación legada, pues, que eso no tiene, no se le da ningún tipo de tratamiento, soporte, actualización hace años. Entonces, puede ser que una aplicación de esas, cuando la instale en este método y que el usuario uno se conecte, la aplicación abre, funciona, pero cuando el usuario dos se conecta, la aplicación no es capaz de soportar uno, más de un usuario recurrente. Entonces, lo que hace es que probablemente saque a este usuario para darle permiso al segundo o finalmente se cierre, se bloquee o algo pase, quiere decir que es una aplicación que no soporta multisensión. En ese caso, pues, entonces, habría que acudir a los escritorios individuales o personales por cada usuario. Esa sería una de las razones por las cuales comúnmente los clientes terminan en utilizar el escritorio personal para que se lleven una idea más o menos del por qué. Esto es algo muy general. Prácticamente todos los dispositivos o device se pueden redireccionar. Aquí está más o menos una tablita general. Si obviamente se usa el aplicativo instalado en la máquina, prácticamente todo se puede redireccionar o controlar. Si yo uso el acceso a Windows Virtual de esto por la página web, algunas cosas podré redireccionar, otras no. Y así en cada uno de los métodos que se conecte la persona. Esta tabla probablemente vaya generando ciertas actualizaciones y cada vez Microsoft vaya permitiendo más mecanismos o más alternativas de redireccionamiento según la plataforma desde donde se estén conectando. Este es un diagrama de identidad similar al anterior. Estos son compañías que nacen on-premise, estas son compañías que nacen en nube. De esto ya está clarísimo que tengo identidades sincronizadas con la nube por medio de conecto, los usuarios que se conectan desde algún lugar. Tengo acá en la nube mis aplicativos y demás. Tengo una extensión de mi dominio. Tenemos otro control de dominio en la nube para garantizar que todas las máquinas de Windows Virtual de esto que se van a crear en Azure busquen el dominio por medio del controlador que está en Azure para que no vayan por el túnel de VPN a hacer el join domain o aplicación de políticas, cualquier cantidad de cosas al dominio que está en premise y no ir por la VPN a hacer esto. Por eso se tiene un dominio acá que permite facilidad y esto tiene su mecanismo rápido de lograrse por medio de la red virtual en Azure para que todas las máquinas que se crean en la nube busquen el controlador de la nube. Eso se hace por medio de la red virtual en Azure. Estas son finalmente aplicaciones que nacen en nube. Estas aplicaciones, estas compañías probablemente no tengan centros de cómputo obviamente on-premise. Entonces, o tienen controladores de dominio en Azure o tienen servicios de Azure Active Directory y Domain Services porque recuerden que finalmente tener Azure Active Directory para los que de pronto no lo tengan claro, no necesariamente tener Azure Active Directory quiere decir que tengas dominio. Azure Active Directory simplemente es un tema de identidades por eso cuando yo quiero algo similar a un dominio en nube o monto un controlador de dominio o necesito usar Azure Active Directory y Domain Services y Azure AD. Son dos cosas distintas porque finalmente Azure Active Directory y Domain Services me agrega las cosas que faltan acá y que me agrega aquí todo el tema de LDAP Kerberos el tema de gestión de los dispositivos como tal los tengo acá. Entonces, es un complemento de ambas cosas y esto es un modelo más dado hacia las compañías que nacen pues en nube. Seguridad, sí, digamos que aquí hay clientes que comúnmente me preguntan Julián, pero yo tengo que poner Azure Firewall no necesariamente. Sí, hay compañías que tienen un premio no sé Firewall de Forti o Firewall de Palo Alto entre otros y tienen también una licencia que les funciona en la nube de Azure. Entonces, probablemente puedan usar ese ese Firewall en la nube recuerden que si ustedes tienen un Firewall on-premise es on-premise que muchos clientes me preguntan no, pero es que Julián voy a volverme acá para hacerles el ejercicio porque yo sé que esto sale esta pregunta. Entonces, muchas veces los clientes dicen Julián pero es que yo quiero que estas máquinas que están en Azure controlarle la navegación. porque es que yo necesito que los empleados no naveguen no se metan a páginas indebidas ni streaming ni nada de esto. Hay dos maneras de hacerlo o varias maneras. Una es que yo puedo efectivamente bloquear todo el internet en estas máquinas por medio de un Network Security Group es como algo similar a un ACL con premise pero lo bloqueo todo. Pero no Julián es que no es todo yo necesito que ellos naveguen a ciertas páginas. Ah, bueno, entonces esto ya se me vuelve en un control de navegación que yo lo hago o por medio de un Firewall o hay ciertos fabricantes por ejemplo Software One tiene algunas digamos algunos fabricantes que permiten que aparte de que yo en estas máquinas tenga control digamos a nivel de antivirus y todas estas cosas también por medio de ese componente pueda tener por ejemplo DLP Data Loss Prevention pueda tener control filtrado web y es aplicar ciertas políticas que permitan que el usuario navegue allí o no navegue listas blancas todo este tema se puede hacer esa es otra opción o la otra alternativa entonces es poner un Firewall el Azure Firewall que es el diagrama que vimos ahorita donde aquí en la mitad pongo ese Firewall aplico reglas filtro y todo este tema sin embargo el Firewall por sí solo no es no es la única estrategia de seguridad porque el Firewall pues sí me protege salir y entrar pero pues si llegó un correo o ciertas cosas con temas maliciosos el usuario no es precavido lo abrió hizo algo no sé pues finalmente se nos centró el problema entonces ahí es donde pues esto también tendrá que tener un antivirus ahí es donde digo si el cliente ya tiene antivirus como ha pasado en algunas compañías hemos implementado ya Windows Virtual Desktop sus antivirus tienen la capacidad de que les haga control de filtrado web entonces pues ellos ya solucionan el tema desde ahí instalan su antivirus un premio lo instalan también en las máquinas de la nube y desde ahí ya tienen eso controlado o pues ahí ya otros me dicen no Julián pero es que no tengo antivirus que controle la web no tengo como pagar mil dólares mensuales por Azure Firewall yo quiero que todo este tráfico que cuando estas máquinas naveguen vayan a salir a internet se vengan para mi Firewall on-premise y de ahí salgan entonces es un concepto que es complejo de lograr porque finalmente que permite que el Firewall filtre lo que está on-premise si yo tengo acá en mil máquinas de usuario servidor lo que sea que salen por el Firewall pues salen es por la cara interna del Firewall ellos buscan la cara interna y pues ahí ya es donde filtra y deja salir o no deja salir cuando yo me conecto de la nube a on-premise yo me conecto es por la cara externa del Firewall entonces ¿cómo hago yo para saltarme entrar a cara externa y vuelve y entra por la interna y vuelve y salga o sea no podemos lograr entonces por eso es que si un cliente tiene un Firewall de Forti por acá o X otro fabricante pues si tiene la licencia adquirida pueden tener una extensión de su Firewall en la nube en últimas esto a veces se traduce en otra máquina virtual acá tipo appliance donde esta máquina virtual lo que hace es que toma posesión del tráfico en la 000000 y ya finalmente toda la red y todo lo demás pues saldrá por ahí y ese Forti o ese palo alto o ese fabricante que sea se encargará de tener el control web porque pues es una extensión del Firewall para que lo tengan en cuenta de que eso eso es lo que comúnmente sucede en la práctica ahí me les me les robé unos minutos adicionales para para explicarles un poco eso porque suele suele ser una de las preguntas ¿no? ¿Puedo tener alternativas? digamos que cuando yo uso escritorios virtuales recuerden que tenemos dos métodos personales y multisición yo no me puedo recordar ¿en qué tiempo voy? Pasarán unos 20 minutos no te preocupes listo cuando utilizamos escritorios en multisición yo digamos que se pueden implementar varios métodos para la optimización del costo y la misma gestión ¿no? y es que se pueden configurar autoescalamientos ¿no? yo tengo un pool de máquinas aprovisionadas 20 pero todas las máquinas no necesitan estar encendidas de manera inmediata se puede por medio de una logic app se puede configurar un mecanismo que permita controlar Windows Virtual de esto basado en la cantidad de usuarios permitidos por máquina entonces cuando yo uso multisición yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 o n usuarios conectados en la misma máquina eso es un parámetro que se configura en Windows Virtual de esto entonces basado en ese parámetro la lógica va a trabajar entonces dice ok dice que máximo 6 entonces cuando él llegue al valor él lo que hace es que dice ok necesito encender más máquinas enciende o apaga máquinas y eso permite pues también estar optimizando el escenario Julián pero si yo tengo no multisición sino escritorios personales recuerden que como es máquina por usuario es esa máquina por usuario y nadie más puede conectarse ahí existen varios métodos para optimizar el costo número 1 cuentas de automatización el famoso Start Stop en Azure que permite que yo configure encendidos y apagados de las máquinas eso es una manera muy útil de yo tener controlado cómo van a trabajar pues también ahí los usuarios y que también sean productivos es que la máquina se apaga a las 7 entonces el usuario sabe que trabaja ahí y que tiene que ser productivo en su tema laboral pero es que no alcanza y definitivamente no bueno ya con el administrador de Azure se encenderá la máquina o se hará una gestión para que la máquina esté más prendida ahora hay otro mecanismo que Microsoft ya está trabajando que está en el roadmap de febrero a marzo creo que por ahí ya están lanzando la preview y es que para los escritorios personales la máquina se autoencienda entonces cuando el usuario entra y hace va a hacer petición de máquina que la máquina se encienda sola eso ya Microsoft también lo está lo está trabajando también permite una automatización muy muy bacana si Microsoft pues ya pone en marcha ese tema sería genial para los escritorios personales monitoreo muchos clientes preguntan Julián pero es que yo quiero conocer el ambiente tenerlo claro monitorearlo ver el top de usuarios que se desconectan el top de usuarios conectados la cantidad de usuarios conectados el performance de las máquinas si de pronto tengo que aumentar el performance a la máquina si estoy bien o no estoy bien eso se puede hacer digamos que por medio de los Diagnostic Azure Monitor el Log Analytics Workspace en Azure digamos que ya todo eso hay una integración en el portal de Windows Virtual Desktop que permite habilitar todo esto y tener detalles de cada cosa rendimientos cómo se comportan las máquinas errores que yo vea este usuario tuvo un error para conectar si el error fue este o sea que todo eso lo va a recolectar y tener centralizado digamos todo ese escenario de monitoreo de la solución de Windows Virtual Desktop aquí hay digamos algunas pantallas generales de la solución cómo cómo trabaja ahí se pueden ver la cantidad de recursos la cantidad de host pool cómo están distribuidos el top de sesiones quiénes son los usuarios activos el top de host donde se desconecta más usuarios o sea ahí se puede ver desde qué sistemas operativos se me están conectando esto es súper importante si quiero también tener ahí controles adicionales en seguridad es cuál es el sistema operativo desde dónde es que se me están conectando los usuarios a la solución allá de sus casas o de donde estén pues aquí puedo ver también como que qué sistemas operativos me están me están llegando también ahí acá puedo ver el escenario de performance cómo se están comportando las máquinas y si tengo que hacer cambios ajustes en el dimensionamiento por medio de eso también lo podré lo podré controlar Jonah no sé si hay preguntas hasta acá o si no para pasar a un temita más visual si Julián tenemos bueno tenemos dos preguntas Carlos nos pregunta en mi caso tenemos que ejecutar necesitamos ejecutar una aplicación de 16 bits para dos personas en este caso si se podría realizar ese proceso pues mira aquí en la práctica no nos hemos topado con aplicaciones así sin embargo han salido otro tipo de cuestionamientos de aplicaciones que si se pueden usar o no mira finalmente Windows Virtual Desktop digamos que es una o la virtualización del escritorio es un proceso que comúnmente pasa por una que debe de pasar por un escenario de prueba de concepto o sea no he visto todavía al primer cliente que diga me voy a Windows Virtual de esto y nos fuimos y punto y ya yo sé que todo me va a funcionar no aquí es un escenario donde puede ser que el aplicativo si hoy tú lo estás usando on-premise y lo instalas en las máquinas de los usuarios a cada usuario y ese sistema operativo de ellos está no sé en Windows 10 te puedo decir que si te va a funcionar como mínimo en los escritorios personales en Azure porque finalmente también es Windows 10 ah Julián pero es que aquí lo usamos es en Windows 7 on-premise bueno hay que ver si el aplicativo soporta Windows 10 de lo contrario pasar al modelo multisesión donde varios usuarios estén conectados al mismo tiempo en una misma máquina y que todos esos usuarios ejecuten el aplicativo es imposible saberlo ahorita si el aplicativo va a tener la capacidad de trabajar de esa manera simultáneamente solo nos damos cuenta poniéndolo a funcionar implementándolo y viendo si realmente responde si no el escenario queda trasladado a escritorios personales en la nube ¿qué otra pregunta tienes ahí Jonah? perfecto Carlos también nos pregunta ¿la máquina se apaga sola por tiempo de inactividad? si se pueden mira incluso hay diferentes mecanismos o como les mencionaba ahorita el escenario de cuenta y de automatización donde en ciertos horarios la máquina se prende y se apaga o se podrían hacer configuraciones desde políticas de directorio activo que permitan según la inactividad hacerle log off o desconectar a usuarios ahí es donde entra en juego si estamos hablando de escritorios personales la alternativa que Microsoft ya está sacando y es que las máquinas se puedan autoapagar o autoencender basado en eso si estamos trabajando en escritorios de multisesión ahí es donde entra la Logic App entonces si yo tengo la Logic App trabajando para cierto nivel de usuarios si los usuarios se desconectan de la máquina pues la máquina se apaga eso hace la Logic App entonces para poder lograr que se apague efectivamente si tengo cierta inactividad yo podría configurar una política una GPO pues que me que me haga ese logo o ese discone del usuario con eso tendría el escenario eh habilitado para poder que la Logic App trabaje porque ya detectó que finalmente los usuarios se salieron entonces ahí es donde ella haría su trabajo no sé si hay otra pregunta John perfecto sí señor tenemos dos preguntas más eh y pues antes de aprovecho por la oportunidad para recorrerles a todos que si tienen algún tipo de pregunta nos pueden escribir por el chat o si desean que habilitemos un micrófono eh solamente hay un ícono de una mano eh solamente es que le den clic allí y habilitaremos un micrófono si lo requieren de acuerdo mira tenemos dos preguntas eh nos pregunta John Jairo en estas configuraciones si yo como cliente tengo mis datos en un premis en varios servidores para que los escritores remotos tendrían que volver a leer desde la nube hasta un premis eso es buena práctica si si funciona o sea es que de hecho y eso es una gran pregunta y eso eso es una duda pues que surge comúnmente eh y les decimos hoy tenemos compañías muy robustas call centers por ejemplo que esos aplicativos que usan cliente servidor eh los están los están usando por la VPN estamos diciendo que de repente tenemos compañías con más de 500 usuarios hoy conectados haciendo ese trabajo de qué depende obviamente en la arquitectura de la solución la cantidad de usuarios que van a usar y saber qué nivel de VPN podemos usar ¿no? hay VPN en Azure desde 30 dólares que da un canal de reuso como de 100 megas pero es una VPN clásica en Azure existen otras VPN que son de 650 megas hacia arriba que es una VPN ya digamos lo más más reciente y que pues permite mejor mejores capacidades a nivel de dominio a nivel de identidades por eso tenemos un controlador en la nube que permite pues ahí manejar adecuadamente eso ya el escenario siempre se va a trasladar a qué tipo de aplicaciones son las que yo quiero manejar en Windows Virtual de esto para que el ambiente funcione de manera adecuada pero en la práctica pues sí hemos visto que se puede lograr sin problema perfecto y tenemos una última pregunta de John Patiño ¿hasta cuántas sesiones recurrentes se pueden mantener en un escritorio? ok mira yo no te puedo decir que ilimitado porque probablemente esa no sería la palabra pero tiene un margen bastante amplio o sea finalmente de qué va a depender del tipo de carga o sea Microsoft cataloga los usuarios de Windows Virtual de esto como usuarios livianos o usuarios medios o usuarios pesados o usuarios potencia ¿no? para el usuario potencia digamos que allá catalogamos esos usuarios que son los creativos que son esas personas que necesitan tarjetas aceleradoras gráficas que necesito tener usar que la Dove esa suite que obligan a que se tenga tarjetas aceleradoras que están por allá eso también se puede hacer en Azure también se puede hacer en Windows Virtual Desktop pero ya los demás usuarios los otros usuarios ya se mueven en ese otro rango típicamente usuarios medios entonces yo puedo tener máquinas en Windows Virtual Desktop con 8 de RAM y 2 BCPUs como puedo tener 4 BCPUs 16 de RAM como puedo tener 8 BCPUs 32 de RAM y finalmente el usuario cuando se conecta al escritorio les voy a mostrar acá estoy conectado aquí precisamente a un Windows Virtual Desktop entonces el usuario cuando se conecta acá el usuario va a ver la máquina completa o sea si yo aprovisioné en Windows Virtual de esto una máquina con 2 BCPU 8 de RAM el usuario va a ver 8 de RAM como lo están viendo acá y si nos vamos acá al Tax Manager miramos acá el Performance el usuario tiene 8 de RAM para utilizar o sea no es que el usuario tenga una RAM o 2 de RAM no el usuario tiene 8 oigan pero como como así o sea como así que 8 si están conectados 8 12 16 personas simultáneamente a la misma máquina lo que pasa es que finalmente este escritorio por detrás este en el que estamos acá vamos a mirar una cosa acá Windows WD-1 esta máquina finalmente si nos venimos acá a Azure es esta esto esto en últimas es una máquina aquí como tal en Azure y esta máquina internamente pues físicamente desde Microsoft tiene 8 de RAM cada usuario cuando se conecta a la máquina va a consumir una porción de esa RAM entonces probablemente este usuario que está viendo aquí 8 de RAM en la máquina como tal se está consumiendo no sé 200 300 400 no sé hasta quizás una giga de las 8 que tiene la máquina entonces ese es el balance que uno hace acorde a el tipo de usuario porque probablemente en esta máquina de 8 de RAM si yo tengo usuarios de carga media o carga pesada yo no debería de tener más de 5 usuarios como muchos 6 conectados porque puede ser que un usuario mantenga su RAM local en 6 7 gigas o hasta las 8 o por ese rango lo cual se me va a traducir aquí físicamente en la máquina en una giga de RAM 1.5 gigas físicas de esta máquina entonces ese es el balance que comúnmente se hace y que se arquitecta en la solución digamos que nosotros tenemos ya unas tablas establecidas que en la práctica hemos ido construyendo de los diferentes clientes donde hemos trabajado esto que nos han permitido tener como un balance en ese tipo de escenarios entonces ¿cuántos puedo tener? depende de esto ¿no? depende de esto que te digo porque ahí es donde finalmente vamos a tener ahí el escenario ¿hay otra pregunta Jonah o estamos bien? no Julia no tenemos más preguntas ok vale entonces el aplicativo virtual de esto es este es un aplicativo muy liviano que se instala en la máquina final del usuario es una máquina que no tiene que estar en el dominio o sea esta máquina donde se conecta al usuario puede estar como le digo puede ser la máquina personal del usuario que él usa en su casa finalmente él va a instalar esta aplicación y aquí le van a salir los recursos que el usuario tenga presentados entonces vamos a hacer un stop ahí y nos vamos a venir acá a Azure y vamos a revisar Windows Virtual Desktop en Windows Virtual Desktop digamos que todo parte de un host pool entonces yo puedo crear el host pool tipo personal el host pool tipo multisensión de los que ya hemos hablado entonces dentro del host pool digamoslo yo despego un host pool y ese host pool al interior va a tener grupos de aplicación ese grupo de aplicación puede ser tipo escritorio o tipo app ¿qué significa eso? perdón tipo escritorio es esto que el usuario vea el escritorio completo y que cuando le dé doble clic le abra esto el escritorio completo tipo app es esto que yo pueda virtualizar la aplicación entonces yo le puedo trasladar a esta pantalla del usuario aplicaciones como estas eso se hace directamente desde acá cuando yo entro al tipo el application group tipo app entonces yo puedo tener acá las asignaciones y es a qué usuarios yo le quiero asignar algo así mismo yo lo puedo hacer desde el tipo escritorio y es a qué usuario yo le quiero presentar un escritorio o no aquí tengo por ejemplo estos usuarios yo estoy conectado en este momento con el usuario con este user 2 entonces si vemos acá este user 2 pues tiene permisos para trabajar acá y por eso es que está permitiéndome ver el escritorio y por eso estoy dentro del escritorio de lo contrario si yo no tengo user 2 acá él no va a poder tener la conexión a ese recurso ahora regresando acá al tipo app lo mismo sucede a nivel de asignaciones y a nivel de aplicación entonces fíjese que yo tengo acá aplicaciones el Excel el Word el Word el WordPad entonces a nivel del sistema operativo pues lo que va a hacer aquí digamos Microsoft es que él va a detectar qué aplicaciones están instaladas en la máquina si hay una aplicación corporativa que ustedes tengan instaladas probablemente la va a detectar acá y ahí es donde hay que empezar a hacer la prueba si yo puedo virtualizar una aplicación o no y hay mecanismos que permiten escalar a Microsoft algún escenario de una aplicación que yo necesite estrictamente virtualizar y ver cómo con Microsoft se puede llegar a lograr pero aquí pues sale lo común entonces yo puedo virtualizar por ejemplo el Tax Manager aplico u otra aplicación similar a esta la aplico ahí y digamos que acá finalmente entonces aquí el usuario cuando refresca y pasa digamos un tiempo en el que el recurso se le se le publica le aparece aquí el Tax Manager entonces esa es la manera como yo le presento o no le presento un recurso al usuario quería mostrarles ese caso para que vean que es muy muy sencillo y tengo diferente entonces si yo me vengo acá al escritorio yo tengo unas propiedades que yo puedo que yo puedo configurar yo tengo la manera de decirle al usuario yo me vuelvo acá hasta el host pool yo puedo decirle acá a este host pool algunas propiedades ¿no? que quiero redireccionar si quiero redireccionar el micrófono o no desde la máquina física del usuario si le redirecciono o no le redirecciono el audio el in o el out hacia el escritorio virtual qué tipo de códex audio y demás quiero utilizar si quiero redireccionar cámara o no gestoras puertos todo esto acá puedo definir si lo quiero redireccionar o no para señalar después del control aquí lo mismo como quiero que se le muestre todo el tema del screen y esto y algunas otras propiedades que quiera configurar y aquí en las propiedades era donde lo conversábamos ahorita y es que este host pool es un host pool tipo multisesión entonces yo puedo definir acá cuántos usuarios quiero que se conecten máximo a esta a este host pool entonces si yo tengo en este host pool estos son los session host o sea estas son las máquinas disponibles para todos los usuarios en este caso tengo una yo en este parámetro si yo le digo 6 quiere decir que él por máquina me va a permitir máximo 6 usuarios eso es lo que va a pasar Julián pero y cómo se define eso hay un proceso de arquitectar la solución de definir realmente cuánto sería obviamente en la práctica en la medida cómo se van dando las cosas eso se puede cambiar aumentar o disminuir pues sin ningún sin ningún problema pero esa sería la manera este MSX package digamos que son tecnologías nuevas que Microsoft va a ir incluyendo esto esto es digamos la finalmente esto terminará siendo la tendencia en la instalación de aplicaciones en las máquinas o sea antes lo que hacíamos era no pues pase la aplicación al computador ejecútela siguiente 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 instale y no sé qué el MSX package lo que permite es que usted hace una sola instalación esa instalación la empaqueta queda en un MSX y eso luego cuando usted lo presenta al escritorio lo que hace es que te atacha la aplicación de una manera rápida como si fuese por debajo una especie de VHD entonces ya el usuario va a ver la aplicación ahí montada es un concepto bien bien interesante ahí está pues también la solución entonces a nivel general ven que no es súper complejo finalmente el ambiente constará aquí tengo por ejemplo un controlador de dominio en Azure un por ahora un escritorio virtual que es el que están viendo acá obviamente esto tiene un dominio pues aquí que yo creé y hay un componente adicional que es un storage account que está que es los perfiles persistentes si vemos acá contenedores no creo que está atrás acá file share míralo acá los cuando usamos multisesión resulta que puede ser que yo tenga una dos tres cuatro máquinas disponibles entonces Julián Montoya se conectó hoy y el sistema lo mandó para la máquina uno pero mañana cuando Julián se conectó se conectó tardecito entonces ya la máquina uno ya tiene los seis usuarios conectados entonces el sistema el balanceo lo manda para la máquina dos o para la máquina que tenga espacio disponible entonces cuando Julián se conecta a esa otra máquina este perfil este FESLogic lo que hace es que dice el usuario dos se conectó y solo lo que hace es que le lleva este VHD y se lo presenta al escritorio se lo presentaría a esta máquina a nivel de Windows Virtual de esto se lo presentaría ¿para qué? para que el usuario siempre tenga una experiencia de uso adecuada en su perfil pues que usa normalmente esa es la función que tiene finalmente FSLogic y es utilizado comúnmente en escritorios multisession y por último les quiero mostrar muy rápido cómo ustedes pueden calcular el escenario de costeo de Windows Virtual de esto entonces una máquina virtual siempre en el este o en el este Estados Unidos 2 prendida 30 días al mes esta máquina virtual va a ser un controlador de dominio que ustedes lo podrán tener no sé 2 BCPU 4 de RAM o 2 BCPU 8 de RAM si quieren reservar la máquina probablemente lo puedan hacer entonces quedará costando esto aproximadamente yo siempre le meto un storage transaction porque en la práctica hemos visto que también se pueden generar ciertas transacciones a nivel de dominio por cada 500 usuarios se generan por ahí unos 12 dólares adicionales digamos dejémoslo ahí por ahora Windows Virtual de esto vamos a hacer un escenario aquí muy rápido para 100 usuarios en multisession les dijimos que son 100 usuarios estos 100 usuarios van a estar conectados digamos 240 horas al mes y el el 90% de los usuarios o podríamos decir que el 100% de los usuarios van a estar conectados ahí pero puede ser que algún porcentaje se conecte fuera de ese horario entonces ahí podemos hacer un balanceo digamos que son usuarios de carga media y a estos usuarios digamos que vamos a trabajarle siempre se trabaja máquinas de 2 de 4 o de 8 o de ahí en adelante 4 CPU 16 de RAM y como es multisession digamos que para más de 100 usuarios pues es ideal utilizar discos premium ¿no? entonces este sería el un escenario así muy 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 rápido en la práctica digamos que Microsoft nos dice que para para 100 usuarios necesitaríamos alrededor de 8 máquinas entonces ahí ya se van dando cuenta la cantidad de usuarios por máquina pero en la práctica eso dependerá de el tipo de aplicaciones que van a usar eso cómo va a consumir realmente hemos visto que es se necesitan un poco más de máquinas o sea probablemente aquí necesitemos unas 12 maquinitas entonces ya ahí es donde nosotros entramos a arquitectar la solución para balancear muy bien esto y que finalmente se use y se pague pues como el escenario adecuado entonces para 100 usuarios digamos que en últimas hagámoslo sobre 150 para que nos dé el dato de la realidad de 100 usuarios pues con la optimización aquí estos son los perfiles LFSlogy los perfiles persistentes yo lo que hago es que calculo digamos 20 gigas por usuario probablemente es mucho o poco eso dependerá entonces digamos que sean aquí alrededor de 2 2 teras de perfiles cuando cuando son más de 100 usuarios se empieza a recomendar que ya se use nivel premium hay que balancear pues muy bien esto esto también hay que arquitectarlo por ahora dejémoslo dejémoslo así una VPN digamos que aquí estamos trabajando bajo una VPN una VPN básica con 700 a 30 días al mes y un bandwidth recuerden que el bandwidth eso siempre hay que ponerlo en Azure hay que calcularlo porque esto es lo que se cobra en la salida entonces estimemos que en la práctica también hemos visto que por unos 500 usuarios de Outbound de Azure se pueden generar unas 300 gigas pongamos que esto genere 50 gigas estamos diciendo que una solución así muy 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 por encima de Windows Virtual de esto para 100 usuarios a una compañía le puede costar unos 1000 dólares pues ¿cierto? entonces así muy muy rápido ¿no? para que se hagan la idea no sé Jonas si hay preguntas o ya podemos cerrar aquí la sesión gracias Julián si tenemos dos preguntas dame un segundo perfecto mira tenemos dos preguntas Jon Zapata nos pregunta si comparto ese Hotspool en caso de tener un escritorio para 5 personas y tengo un FUS con Excel en el equipo ¿cuántas licencias debo pagar? ¿una o 5 licencias? porque las 5 personas las usan simultáneamente 5 finalmente finalmente detrás de eso estaríamos con usuarios que probablemente ya están licenciados y digamos que si ya tienen Office 365 Office 365 es por usuario entonces ahí hay que garantizar es no la cantidad de hosts sino la cantidad de usuarios perfecto tenemos otra pregunta dame un segundo que Jon Patiño nos pregunta ¿maneja algún tipo de backup de data? sí claro que sí hay diferentes alternativas entonces alternativa número 1 es que yo pudiese estar acá bueno ahí depende esa pregunta está muy muy buena porque depende como lo queramos ver ¿no? o sea yo puedo venir a una máquina digamoslo en Azure y desde Azure trabajar un escenario de backup ¿no? de backup completo de la máquina ¿sí? pero probablemente ese ese mecanismo de backup podría no ser necesario porque al fin de cuentas pues si se daña una de estas máquinas pues yo aprovisiono otra de Windows Virtual de esto y es mucho más rápido ahí es donde ya está cuál es la estrategia corporativa y es tenemos OneDrive tenemos SharePoint Online si ya la compañía dispone de esto pues esas mismas cosas se podrán tener montadas en el escritorio Windows Virtual Desktop y pues desde ahí si yo tengo un buen gobierno de los datos al interior pues los usuarios trabajarán su información desde ahí y pues ahí la información ya está ya luego pues tendré que pensar en que hay que hacerle backup a SharePoint Online también hay que hacerle backup a OneDrive y eso sí lo podemos hacer con hay una solución que tiene Software One precisamente para eso que utiliza Conball que es una de las herramientas número uno a nivel mundial y es para enfocar también a eso no ves que pues yo ya porque tengo SharePoint y OneDrive pues yo no necesito backup eso tendrá un debate ahí porque ya hemos visto que han habido compañías que han tenido problemas con la pérdida de la información y se han perdido ahí buen volumen de datos entonces esa es una manera de llevarlo si uso ese tipo de estrategias pues por ahí puedo tener controlada la data y que no tenga data local en la máquina sino que si la tengo en ese tipo de repositorios pues estoy bien lo otro es que la data como tal del usuario yo puedo en Azure crear algo que se llama Azure Files entonces yo podría acá aparte del contenedor de los perfiles yo pudiese crear otro FileShare y en este FileShare no sé este FileShare se va a llamar es compartida finanzas ¿cierto? y le voy a dar una cuota a este compartida finanzas que va a ser de un terabyte ¿no? entonces yo le puedo decir a esto que son mil gigas lo puedo crear y luego yo puedo llevar este contenedor y asignarlo yo aquí puedo decir a qué usuarios quiero asignarle este contenedor y finalmente esto se me va a convertir en una ruta mapeada en la máquina del usuario entonces cuando el usuario entre acá el usuario va a poder ver una ruta compartida que pertenece directamente a la nube y la va a poder utilizar entonces los datos van a estar en Azure y yo puedo a un Storage Account o sea yo puedo a este Storage Account habilitarle algunos mecanismos que permitan la protección de la información que permitan el Soft Delete entonces que si se eliminó algo de este Storage me lo guarde en un repositorio alterno por 7 días o sea se pueden hacer ciertos mecanismos que permitan controlar los datos también entonces mira que ese es otro mecanismo ¿no? entonces ahí ya es como como se quiera gobernar los datos es la manera como se atacaría esa pregunta o ese escenario pues perfecto Julián César nos pregunta el cálculo de los mil dólares que hiciste lo hiciste sobre cuántos usuarios 100 usuarios lo que pasa es que puse 150 porque en la práctica vemos que los usuarios que se arrojan en la calculadora son muchos en una misma máquina entonces siempre realmente es un poquito más o sea siempre es que si ahí dice 8 no sé 8 máquinas para 100 usuarios realmente nosotros consideramos que pueden llegar a ser unas 12 máquinas ¿no? para poder tener un balance adecuado en el rendimiento porque la idea es no impactar la experiencia de uso del usuario es eso aunque aquí ustedes lo ven reflejado como 150 realmente son 100 es un dimensionamiento aproximadamente para 100 usuarios perfecto tenemos una última pregunta Andrés nos pregunta ¿Software One es algún tipo o alguna promoción vigente para adquirir Windows Virtual Desktop? mira digamos que existen mecanismos que lo podemos buscar validar offline donde en conjunto entre Software One en Microsoft y ustedes buscaremos una buena alternativa obviamente todo esto dependerá del caso de negocio hacia cuántos escritorios queremos llegar y cómo lo podemos manejar de tal manera que ustedes se puedan ver beneficiados con algo que podamos ejecutar en sus compañías Perfecto Julián complementando esto y ya para finalizar la sesión tú nos podrías apoyar de pronto con las condiciones que deben tener las compañías para poder postular como lo indicamos en un principio postular su compañía para una implementación de Windows Virtual Desktop por parte de nosotros entonces no sé qué condiciones cómo sería pues este proceso Finalmente digamos que siendo como decimos por ahí claro y transparente no importará la cantidad de usuarios o máquinas o sea si la compañía tiene un presupuesto definido para una implementación de Software One indiscutiblemente sin importar la cantidad de usuarios pues va lo va a apoyar porque ya lo hemos hecho para 50 para 100 para 500 para 700 ahí no hay problema cómo 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 va a ser el escenario cuando ya la compañía quiere revisar hombre quiero quiero cómo me pueden ayudar a cofondear esto finalmente el cofondeo cuando entra una coinversión de Software One junto con Microsoft dependerá entonces a qué tanta cantidad de escritorios queremos llegar entonces si la compañía nos dice ven nosotros nosotros vamos a llegar a 200 300 400 escritorios o usuarios entonces ahí empezamos a armar el caso en conjunto para que miremos entonces cómo el fabricante entra a apoyar esa esa iniciativa y de que la compañía pueda transformarse con el escenario de Windows Virtual de esto y cómo también Software One pues va a poder ayudar ahí con un tema de una prueba de concepto y ver si el ambiente funciona o no funciona para ustedes entonces es depende de cada compañía nos pueden escribir digamos internamente y ya con eso pues empezamos a revisar sí de hecho pues complementándote tenemos al finalizar esta sesión tenemos una corta encuesta la idea es que en esta corta encuesta pues además de conocer su opinión sobre esta sesión nos permitan conocer si desean postular su compañía para esta implementación entonces una vez finalizada la sesión pues lanzaremos esta encuesta les agradecemos muchísimo si pueden puedan documentarla de igual forma las primeras 10 personas que la documenten les estaremos llegando haciendo llegar un obsequio de parte de Software One y de Microsoft entonces les recomiendo muchísimo pues esta esta parte pues de la sesión como de la encuesta Julián no sé si tenemos un minuto tenemos dos 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 preguntas más sí dale entonces como para para poderla solucionar antes de finalizar mira nos preguntan hay posibilidades que el escritorio virtual funcione con voz IP funcione voz IP perdón a ver el tema mira es esa 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 respuesta hemos tenido varios casos detrás de eso creo que entonces me estás me estás preguntando por los famosos softphone ya tenemos clientes cierto es algo así lo que por ahí ya tenemos hemos tenido clientes con como les digo clientes de call center muy 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 robustos que manejan call center de compañías muy muy grandes que probablemente muchos de la sala usen eso y y han habido retos con los softphone no no propiamente por 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 Azure sino porque de repente esa tecnología del softphone que a veces son muy costosos no se deja trabajar en multisesión o no deja utilizar adecuadamente los tránsitos de voz IP entonces en esas ocasiones el cliente lo que ha hecho es que le sale incluso mejor tener una VPN local en la máquina del usuario por ahí manda el softphone y las demás aplicaciones las tiene en el escritorio virtual de Azure de esa manera han logrado solucionar algunos casos han habido otros casos donde el softphone se ha dejado trabajar adecuadamente y y se puede todo todo tener en Azure han habido otros casos donde en conjunto entre Windows Virtual Desktop y Citrix se hace un complemento poderoso para ciertos softphone que no se dejan digamos trabajar adecuadamente en esta virtualización y Citrix tiene una appliance que permite digamos enlazar adecuadamente ese tema con Windows Virtual Desktop y todos los escritorios estarán en Azure entonces hay diferentes métodos ya dependerá de cada caso perfecto Julián no la segunda pregunta era muy similar precisamente pues mencionando el caso de softphone entonces nada no me queda más sino agradecerte por apoyarnos en esta sesión muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos recuerden que si tienen algún tipo de pregunta o se han profundizado más sobre el tema nos pueden escribir en nuestro correo electrónico info.co arroba software one punto com y por último pues de nuevo recomendarles muchísimo que al finalizar la sesión puedan documentar la corta encuesta su opinión es muy importante para nosotros y pues de antemano muchísimas gracias y que tengan muy buen rostro de día muchas gracias Julián gracias hasta luego vale que estén bien hasta luego